Caralito, cambio radical a la pesca Así es hermanito Mis amigos nos encontramos en otro día más de pesca Con su amigo los Coby Galdamar Y no de pesca sino de rescate mis amigos Vamos a la busca de una embarcación Que se quedó el día de antier Entró el día de antier, el día de ayer debió de verse Reportado aquí al Al varadero Y no ha llegado, no ha llegado la embarcación Así que ahora nos va a tocar De ir a buscar entre varios compañeros A ver si encontramos la embarcación Primeramente Dios y tengamos suerte carnal Ya va a ser su tercer día De estos amigos allá náufrago No sabemos que pasó Pero bueno Lo que queremos es que encontrarlos conviene carnalito Pues tienen tres días allá mi hermano Así es carnal, eso no se le desea a nadie carnalito Como ustedes comprenderán Es lo que todos los días uno de pescador Se arriesga carnalito Es el riesgo de uno Pero Tengamos fe en Dios hermanito Que los encuentre man Somos varias lanchas las que estamos entrando Como unas quince lanchas Vamos a la búsqueda Una de tantas tiene que dar con ellos Tiene que dar con ellos Bien difícil la pesca carnalito Y así sabemos que en estos meses así se pone Así es Este mes así de mayo Es el peor mes para la pesca Para la pesca de todo tipo Así es Y aquí el que se agüita Es el que pierde Nosotros hay que seguir echándole bien hartas ganas Vamos hermano Vamos a mandar un saludo para Luis Abisma De parte de su amigo El Sartén Hasta Costa Rica Te manda saluditos carnalito Y un fuerte abrazo De parte de tus amigos Los Cubijas del Tamar No se les olvide suscribirse a la página Comenten Déjanos un like Y acompáñenos en esta aventura Porque va a estar de vuelta En esta nueva travesía Otro saludo más para Manuel Castañeda Y su linda familia Mi hermanito Le mandamos mil bendiciones mi hermano Aquí andamos Echándole ganas Aquí todo lo que corre y vuela Va para la casuela hermano Otro saludo más para Francisco Delgado Hasta Fort Worth Texas Te mandamos saludos carnalito Y un fuerte abrazo De parte de tus amigos Los Cubijas del Tamar Gracias por el apoyo hermanito Así es Otro saludo más para Joel Montes Hasta Ensenada, Baja California Te mandamos saluditos Próximamente por ahí Todo eso vamos a andar Veremos en Dios carnalito Cabo San Luca Y también aquí en Mazatlán Mazatlán Primero Primer recorrido Mazatlán Ya de ahí Paz Baja California Y luego Cabo San Luca Primeramente Dios No se lo pierdan el recorrido Esperemos en Dios Encontrar a tus compañeros Ah carnalito Vámonos Acompañenos Tintas ahí de Antonino Le vamos a tirar un vivo A ver si se quiere A ver si te tiran ¡Venga! ¡Va a lavar! ¡Viva a lavar, mira! ¡Viva a lavar! ¡Viva a lavar! ¡Pruущaena lavar! No, no, no. Ahí está, ya me la tiran, me la tiran, lo mandaste, carnal. A la red. Ya, ahí está, ya ves que André le salió. Ahí está, ahí le salió. Ya le salió, tiene que animar a carnal. Ahí está, ahí está. ¿Ah? André, la tiran, este. Ahí viene, ahí viene tirándolo. Se salió, trae, carnal. Ahí está, ya está, ya está, ya está. Ahí está, ya está. Niño, tomo llena, paga la tapa. Déjale, paga otra vez, déjale, paga otra vez. Se tiene que animar una. Se tiene que animar. Se tiene que animar. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué haces? Vamos a hablar. Ahí va. Ahí va, ahí va. Vamos, venga. Ahí va. Venga. lo importante es que ya vimos que si lo tiraron la granada por favor ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ah dale viene tirándolo a tu punto no es tu... no es tu... la de la cancha es de la cancha es de la cancha la de la cancha es de la cancha no es de la cancha déjale paso ahí déjale paso ahí déjale paso ahí es de la cancha jajaja mi amigo ahora si la mancha de pez vela nos viene tirando puro pez velita chiquito puro pez velita chiquito dale tiró primero dale tiró dale tiró primero dale tiró primero dale tiró primero está bueno eh la están agotando arriba agua 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 ¿Cantarote van a estar bien? la entrada es un montón de pebelitas que manchonón de pebelas nos encontramos amigos después de ver, después de tantos meses no hay un poquito pescado, tanto pescado como esta, vamos a tener una botaja más si, pebelas pero puro pescado chiquito y en la tirada, le venía tirando a ver si lo tira otro mira, 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 mira cálcalo, mira, cálcalo y en directo a donde está está buena la mancha, Carlos a ver una lancha mira, mira, mi hermano, ahí anda volando pasa la canada con las haguayanas a ver si nos tira le voy a tirar con la meta, le voy a tirar un compañero de arriba, de arriba de arriba aquí le llevé una copia, al bajar las haguayanas le agachamos 1,50 de hasta arriba a ver si, 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 al bajar las haguerlas tenia la mancha de pez suavela tirandonos, pero no se le caso ahora oye se le dan se le dan se le dan se le dan asi si perna vale levanta la cara Si carnal, ya está clavado Con uno hermano, con otro gancho, este lo vamos a dejar Si Viene la aleta a voltear Si, mi hermano Cuérdalo, vamos así Aja, mi hermano Aja, tranquilo, tranquilo, tranquilo Está bien Da como de 50 kilos, mi hermano Vamos, vamos Es lo que no me gusta, mi hermano Tranquilo, tranquilo Ya se rimo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Y otro lo voy a rimar con la barra Y otro lo voy a rimar con la barra Esto Ahí está Dale, dale Dale, dale Eso ya está Ahí está Gracias a Dios Ahí quedó canalito Ya con el humo Con el humo, pa Ahí está, mi hermano Tuca la punta, carnal Tuca la punta, carnal Tuca la punta, carnal Quedense No se me abra, la luz Tuca la punta, carnal Tuca la punta, carnal Si, ca entrada Tuca la punta, carnal Pero ya está a bordo, gracias a Dios La primera captura del día 1.50 Así vamos a despedir otro episodio de Mare Pesca Contra amigos de los Comis de Galtamaro Una sola captura, gracias a Dios se quedó Aunque sea para sacar para la gasolina Se nos fue todo el día Anduvimos recorriendo mucho con Haguayana En busca del compañero No se nos dio la oportunidad de encontrarlo No encontramos nada Ya se está escureciendo Ahorita vamos a ver que nos topamos Para ir a casa ya carnalito A lo mejor que de regreso carnalito Eso si es mis amigos No se les olviden suscribirse a la página Comenten, déjanos un like Nos vemos hasta otro próximo video Bendiciones